El flaquito reventado ya no da pa' más Mi compadre se ha tomado cuatro botellas Tambaleando pa' su casa diaria rutina Por Quillota, Cuatro Norte y por Libertad La corbata, el estandarte de esta sociedad Es un trago muy amargo, pura realidad La virginidad podrida de esta sociedad Tiene olor a hipocresía, cruda realidad En su casa A esas horas lo van a retar Tiene más de 27 y ya no está en edad Por sus viejos, por la gente y por el que dirán Ocho años casi vanos de universidad La corbata, el estandarte de esta sociedad Es un trago muy amargo, pura realidad La virginidad podrida de esta sociedad Tiene olor a hipocresía, cruda realidad Saludos padre La virginidad podrida de esta sociedad 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 La virginidad podrida de esta sociedad